bienvenido a todo y todo el canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragonborn legion donde bueno faltan oficialmente cuatro días ya para que comience el sexto aniversario y hoy muy buenas noticias porque tenemos nueva pista del nuevo personaje que se va a venir al legion así que y vídeo importantísimo por fin tenemos esa pista y también hemos tenido una actualización un poco rara que también vamos a comentar ahora mismo en todas las noticias y podemos confirmar algo tangible del sexto aniversario así que no te pierdas el vídeo antes de nada pues deja tu like fachero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que sucede en legend y por supuesto bien informado bueno lo primero es lo primero el juego se ha actualizado a la versión 5.4 si se ha vuelto a actualizar igual que en aquella actualización la 5.3 que fue para arreglar los craseos pero los craseos seguían bueno pues ahora se actualiza la versión 5.4 donde dicen que se han corregido problemas con respecto a los próximos eventos disponibles nada de lag o sea no han salido los eventos del sexto aniversario pero ya tienen books pero ya han arreglado los books de los books del aniversario de los eventos si no han venido todavía pero ya pero ya está corregido que nadie dice que también se han corregido otros problemas por cierto según me han informado siga habiendo craseo incluso la versión 5.4 ya es bastante menos frecuente es más raro que pase pero bueno ellos están trabajando en ello no bueno pues esta ha sido la actualización 5.4 no sabemos qué eventos son los que van a poner en el aniversario pero por lo visto tenían tenían bugs no bueno sí que cabe decir que está bien por parte bandai que ellos ya supongo que habrán testeado esos eventos y han dicho oye este tiene un bug vamos a arreglarlo con un update con lo cual muy bien entonces bueno también tenemos aviso de mantenimiento vale ya que hoy en martes y mañana miércoles como todos los miércoles meten contenido nuevo no pero en esta ocasión no tendremos contenido nuevo sólo tenemos la nueva season del torneo del poder y ya está vale porque todos los eventos los banners y tal todo viene el día 25 y ahora sí la nueva pista por el nuevo personaje del sexto aniversario si lo publicaba hoy bandai a las 11 de la mañana hora española que dice nuevo personaje y aquí aparecen cuatro escenarios vale que uno es el de bueno el torneo mundial no el otro es como que están en el cielo como que están ahí en las nubes no este que serían las montañas y el otro que es un valle que aparece en majin bu saga si estos son cuatro escenarios que aparecen en el arco de majin bu saga y lo único lo único que se puede confirmar lo único es que viene algo de majin bu saga es lo único que sí que 100% se puede confirmar vale porque el último escenario es 100% de majin bu saga así que algo de ahí debe de haber hay gente que dice que es un sparking no el legend no es una pista por el legend límite dicen que es un sparking que ha estado en los cuatro escenarios es lo que dice cabe decir que puede ser que la pista no sea solo por un sparking vale que esto mucha gente no lo habrán pillado puede ser que sea por dos sparking incluso os acordáis la última pista que tuvimos quiere realmente sabíamos que eran por los guerreros zeta sabíamos que podía ser por un napa en el cuando salió el danza y el goku vale pues en esa pista no era solo por el yanza era tanto por el yanza como por el goku entonces aquí pienso que puede ser algo parecido que la pista no sea solo por un sparking en concreto sino que sea por más de uno pero lo que sí que está claro es que de majin bu saga debe de haber algo eso está claro y ahora vamos a analizarlo esto más en profundidad y aquí tenemos los cuatro escenarios es decir este el del torneo del torneo de artes marciales luego hemos tenido este que era el planeta donde entrenaba el el gohan no con la espada y tal que nunca lo hemos tenido en el juego ese personaje ahora lo vamos a ver las montañas que aquí realmente es donde peleó pues el goku super saiyan 2 contra majin vegeta y luego tenemos este fondo vale que aquí es cuando el goku super saiyan 2 se transforma al super saiyan 3 y pelea contra majin bu vale aunque en otros en otros puntos de largo de majin bu saga pues también salen estos fondos no entonces bueno vamos a ver ciertos personajes que podrían ser bueno entendemos que la pista se refiere a que es un sparking o incluso podría ser el leyes límites nos podrían sorprender pero entendemos que es de majin bu saga no por esos escenarios si vale de ser así y de tener que sacar sparking hay varias opciones una puede ser que salga algún goku super saiyan 2 sparking nuevo estaría bastante bien porque realmente no tenemos ninguno en el juego usable ni nunca tuvimos ninguno usable puede ser que saquen un majin vegeta sparking sería bastante bastante crema yo siempre he dicho que estos dos personajes son personajes muy simbólicos del anime la pelea de goku super saiyan 2 contra majin vegeta es lo más épico que has visto en tu vida es una de las mejores peleas que hay de goku contra vegeta y evidentemente los personajes no están bien representados en el leyes es decir no hay unidades poderosas de ellos y personalmente me gustaría bastante verlos no pasamos al siguiente obviamente obvio 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 la pista cuando nos indica que viene algo de majin bu saga el leyes límites que a todos se nos viene a la cabeza y a toda la comunidad prácticamente se le ha venido a la cabeza es el vellito sí es el que se nos ha venido a la cabeza sí que es cierto que ahora hay más probabilidad de que ese goku switch a vegeta que se puedan llegar a fusionar a bellito ya bien sea reviviendo ya bien sea con una carta nueva ya bien sea con una mecánica nueva especial es mucho más posible o sea diría que hay un 75 por ciento de probabilidad de que ese sea el leyes límites del aniversario pero también pienso que oye porque no lo mismo es otro y sacan un bellito sparking super saiyan también podría llegar a ser aunque lo veo más rebus más rebuscado creo que finalmente éste será el leyes límites también pienso que puede salir un bellito en base que pincha en la main se transforma super bellito y si ese sea el leyes límites no una reedición del super bellito leyes límites antiguo que tenemos sí que es cierto que en el juego tenemos un bellito en base que pinchamos main nos transformamos super bellito pero ese sparking bueno pues una reedición de ese pero el leyes límites pienso que que lo podrían sacar perfectamente vamos con el siguiente y la siguiente pues en esta escena se ve claramente el goku super saiyan 2 cuando pelea contra majin vegeta y en el fondo es el de la montaña tal y tal cual han puesto en la pista luego en el planeta salía este señor que es cayo si no me equivoco no sé si lo pronunció bien o no si lo pronunció mal me podéis corregir en los comentarios por supuesto pero este personaje siempre se ha querido en el juego vale siempre se ha querido y yo siempre he pensado que este personaje el día que venga va a ser un support daros cuenta también de una cosa y es que ellos en los aniversarios normalmente tiran por sacar personajes que estéticamente sean nuevos es decir personajes que nosotros nunca hemos tenido en el juego por ejemplo este nunca hemos tenido una versión de este personaje ni de street ni de parking ni de giro ni de nada nunca entonces si tiene muchas papeletas de por ejemplo ser este el sparking de banner oye estaría bastante bien personalmente pienso que le quedaría muy bien que fuera su por el personaje no que por salir al campo de batalla pues te dé más daño que te dé no sé que te dé más defensa que corta la sustitución que te dé más aquí que te cure que sea un personaje zombie que sea un personaje tanque además creo que le pega que sea un personaje de ese tipo no déjame en los comentarios qué piensas tú luego por supuesto en ese mismo planeta pues fue donde entrenó el gohan no que es cuando sacó la espada y tal y por supuesto éste también podría venirse como es parking porque también sería estéticamente nuevo un personaje que nunca tuvimos en el leye y oye estaría bastante crema que tuviera en la espada no que cuando tienes el extra y tienes el cuando tienes el extra y ataque con la espada estaría bastante guay luego por supuesto también del torneo de las artes marciales del arco de majin bu saga cuando va a enfrentarse al otro señor que no sé cómo se llama que es el que acompaña al callo que es de color así como como rojo que es más así como más viejecito y más alto y más robusto pues ahí es cuando le dice enséñame todo tu poder creo que decía y entonces el gohan se transformaba ahí al al super saiyan este tampoco lo tuvimos nunca en el juego con el traje del grasa llama este señor era aquí vito que acompañaba acá ello vale entonces éste también podría salir como es parking de banner y sería estéticamente nuevo y lo mismo a éste también le pega que sea un support o le pega que sea un personaje defensivo realmente no y yo creo que estaría estaría bastante 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 bien y por supuesto muy épico ese gohan si viniera como es parking estamos hablando vale pasamos a la siguiente imagen que sería ésta que es en la nube cuando el goku super saiyan 2 se transforma épicamente al super saiyan 3 que es cuando va a pelear con el majin bu gordito que bueno pues también podría ser un sparking de majin bu saga goku super saiyan que se transforme bueno goku super saiyan 2 que se transforme al super saiyan 3 y luego también esta imagen muy graciosa que están ahí en el planeta cuando llega vegeta y el goku que aquí bueno luego ya cuando llega el kit bu pelean contra él no que ahí si sale pues el goku super saiyan 3 switch al vegeta super saiyan 2 que si ya lo tenemos en el juego y bueno pues definitivamente con esta imagen nos queda claro de que algo de majin bu saga pues viene no evidentemente como leyes límites no hay muchas opciones vale no hay muchas opciones sí que es cierto que voy a comentar algunos personajes que podrían ser leyes límites de la saga de majin bu porque hay algunos pero yo creo que aquí está un poco blanco y en botella vale porque lo digo blanco y en botella porque el personaje que vaya en el logo del sexto aniversario debería de ser un héroe vale debería de ser algún tipo de goku y vegeta o incluso algún bellito porque porque es lo que mejor queda en el logo y es lo que han hecho pues todos los años no me extrañaría mucho que en el logo del sexto aniversario apareciera un majin vegeta o apareciera un majin bu vale lo veo muy extraño entonces personajes leyes límites posibles del arco de majin bu saga serían los siguientes uno un goku super saiyan 2 que se transforma al super saiyan 3 leyes límites ese sería uno luego tendríamos algún majin vegeta leyes límites nuevo ese sería otro por supuesto el goku switch a vegeta vale goku switch a vegeta sin que se lleguen a fusionar a bellito que yo creo que ahí nos quedaríamos como un poco en plan no goku switch a vegeta que se fusionen a bellito que es el que yo creo que puede venirse un bellito en base que se transforme al super saiyan leyes límites luego por supuesto podría ser algún tipo de buen leyes límites pero lo descarto totalmente porque tiene que ir en el logo aunque no sabemos tampoco si va a haber dos banners o uno vale porque lo mismo son dos maneras de majin bu saga en uno si sale el goku switch a vegeta que se fusionen a bellito y en el otro te meten un majin bu ley el límite podría llegar a ser pero bueno nosotros nos enfocamos solo en un leyes límite luego tendríamos un gohan ultimate en leyes límite no sé yo es un héroe quizá en el logo quizá no quedaría mal pero bueno yo no tiraría no tiraría por ahí y luego pues poquito más de esta de este arco de majin bu saga podría salir un gohan super saiyan switch a gotem super saiyan vale que hagan la kamehameha juntos y no hay muchas más opciones realmente o sea que tiene que ser alguno de los que hemos comentado sí que es cierto que del arco de majin bu saga hay muchos personajes sparking normales que podrían ser hay algunos que no he traído como por ejemplo sería gotem también podría salir alguno mighty max que es cuando lo cuando gotem y trump se disfrazan para participar en el torneo de las artes marciales es popovich también que aparecen en el principio de la saga e incluso un majin bo gordito asistente babidi hay muchas opciones de personajes pero definitivamente como leyes límite apuesto yo por por el goku switch a ver realmente tuvimos hace ya unos cuantos días pues un concepto de cómo sería la unidad yo creo que esto sinceramente es lo mejor que pueden llegar a sacar creo que esto es lo que más hype nos puede llegar a dar aquel goku super saiyan que sí que haga su hija vegeta y sean súper hiper mega poderosos el problema es que tú imagínate una unidad switch de goku y vegeta en super saiyan que seguramente estén rotísimos pero imagínate que cuando los mates salga una animación y se fusionen a bellito vale y ese propio bellito en base se pueda llegar a fusión se pueda llegar a transformar incluso al super saiyan sería una unidad muy difícil de matar muy difícil de pararla no no sabemos si lo pondrían como revival o a lo mejor no a lo mejor es el primer switch que sí que tiene una main ability la pinchas y en el momento en que tú quieras cuando pasa un tiempo pues te pueda llegar a fusionar a bellito no o lo mismo no lo mismo tienen una gauch que cuando se rellena al máximo aparece la animación de fusionarse a bellito podría ser también algo así como el super ataque que hacen los gamma o el super ataque que hace el goku super saiyan 3 switch a vegeta super saiyan 2 no que cuando se rellena en la gauch entran en modo de preparación y cuando se rellena entero pues entonces meten el el super ataque no lo mismo hacen algo así algo así con la main ability con la main ability no para que se pueda llegar a fusionar yo creo que estaría bastante bien pero sin duda este es el personaje que más hype tiene la gente no yo pienso que si puede llegar a venirse pero bueno al final es una pista en la que no podemos resolverla al cien por cien no podemos no podemos saber cien por cien que personaje es vale es una pista abierta que como ya dije yo hace unos días quería una pista así una pista que nos arroje luz que sepamos que de majin bus haga lo que viene pero no sabemos exactamente qué sparking pueden llegar a ser y por supuesto el aniversario no sólo sería esa no sólo sería de majin bus haga sino que por supuesto también habrá otros arcos con personajes nuevos no veremos a ver qué es lo que es ahora miente comparto este meme que me ha hecho bastante gracia porque a lo mejor la pista porque no es por mister satán porque él sí aparece en los cuatro escenarios oye podría llegar a salir un mister satán asistente majin búgordito por ejemplo o majin búgordito asistente mister satán oye quién sabe nunca se sabe y para terminar el vídeo pues ya sabéis directo especial de 24 horas que lo empezamos el día 24 y lo empezamos a las 9 de la mañana hora española ya sabéis que empezamos básicamente el reveal sanestad en perú a las 9 de la mañana empieza en colombia a las 9 en chile a las 10 y venezuela a las 10 en españa sería a las 4 de la madrugada vale eeuu a las 10 argentina a las 11 méxico a las 8 y ecuador a las 9 cabe decir que en latán sería todavía día 24 por la noche cuando se emitiría reveals pero en españa ya sería la madrugada del día 25 que es a las 4 a las 4 la madrugada de todas maneras no te lo vas a perder porque nosotros estaremos en directo obviamente con bastante antelación así que con que estés chequeando youtube por la tarde noche en lata el día 24 te vas a enterar exactamente de cuántas horas faltan exactamente para que comience no y nosotros el directo pues lo empezamos a las 9 de la mañana hora española méxico una de la madrugada argentina a las 4 eeuu a las 3 ecuador a las 2 y luego pues en perú a las 2 colombia a las 2 chile a las 3 y venezuela a las 3 y por supuesto haremos el sorteo más grande de youtube sortearemos un set mensual que son 3 mil 800 cristales el segundo premio un robot de plata que son 2500 cristales y el tercer premio que es un mission plan que son 1500 cristales esto se lo llevará un miembro del canal todavía puedes hacerte miembro que hasta el día 25 tienes tiempo y si no te hacen miembro si te regalan una membresía vale pues con esa membresía que te hayan regalado puedes participar y regalas membresías todos los días en directo así que también aprovecho para decir pásate en direct pásate por directo oye lo mismo te cae una y estaremos hablando de esta nueva pista así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo por supuesto dejármelo en los comentarios qué personaje pensáis vosotros que quiere hacernos que quiere hacer referencia a esta pista cuál pensáis vosotros qué es y qué personajes por supuesto os gustaría que fueran de majin bu saga dejármelo todos los comentarios y si te ha gustado el vídeo deja tu like fechero deja tu suscripción y nuevos próximos vídeos de dragón leyes hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendréis en la insinia especial en los comentarios y lo emoji fachero facherito para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de modo bestia un saludo para nazareno fregosi príncipe vegeta joan forero momos y aaron luciana cuña y juan izah mori crisis ardo gamba pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros del traigo un saludo para antonio sánchez daniel cp megrano 77 jorge castiñeira valencia beceta julio césar herbe de sergio megaladón warling cristian montoya y escobar por muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de fusión en un saludo para cristian josé velero luis fernando madrid yo lujua y álvaro pardo por muchísimas muchísimas gracias por os agradecido